Vamos a escuchar un área que es el área de Don Profondo. Don Profondo es el que va envuelto en la bandera del Vaticano. Don Profondo es el hombre sabio, es el hombre de letras. Es el hombre que está ahí en el viaje, no porque sea un noble como los demás, sino porque es un hombre ilustrado. Y es un hombre ilustrado que está a favor de la restauración monárquica y a favor del ancien régimen. Es decir, del antiguo régimen, es decir, de volver atrás. O sea que todo tiene una intención. Don Profondo es el hombre de letras que debería estar en una posición crítica sobre todo lo que está pasando, pero no solo no está en posición crítica, sino que está ahí, como todos los demás, celebrando la coronación del rey. Bien, él es el encargado de asegurarse de que todo está en orden para el viaje. Así que va haciendo un repaso de todos los personajes, de todos los personajes que hay en la ópera. Empieza por él. Y yo, Don Profondo. Y explica sus virtudes. Después sigue con Lo Españuolo. Y empieza a decir cosas sobre el español. Grandes árboles genealógicos, de los abuelos y los bisabuelos, de las crónicas históricas, de lo que cada uno de ellos fue, diplomas, escudos de armas, cruces, collares, órdenes. Y seis perlas del Perú, tan grandes como una nuez. Todas las cosas que va diciendo de cada uno de los personajes, de cada una de las nacionalidades, son como clichés. Don Álvaro es un grande de España, oficial de la Marina, que, como dice la letra, grandes árboles genealógicos, abuelos, bisabuelos, crónicas históricas de lo que cada uno fue, en su casa tiene un montón de diplomas y medallas, historias y perlas más grandes que, casi como nueces, perlas del Perú, del virreinato del Perú. Y así va hablando de todos. Del español, de la polaca, de la francese, del tedesco, del alemán, del inglése, del francese, el francés, y del ruso. Cada vez, como vamos a escuchar cuatro cosas de música, me gustaría que, por lo menos esta, pudierais pillarla del todo. Vamos a ver si, después explico este cuadro. Escuchamos una vez y seguimos. Empieza él. Yo, Don Profondo. Yo, Don Profondo. Termina lo spagnolo. Gran piante que no lo ve que te llavo ni pisavoli con las noticias históricas de que que no no fue. Mi plome este mie croce, i nostri collane d'ordini, e grasse como el doce, si esperlas del Perú. La polaca. La polaca. Lo veré discusito, d'autorito a los votos, que votos son gloria de la modernidad, disegni coloretto, del letto que terribile, da Roma cominció, y el ver como equistá. La francese. La francese. Bien, voy a ver si puedo explicar algunas cosas. Cada vez que él habla de un personaje, lo español, todo, se hincha como un español. La francesa. Cuando cantar el inglés, cuando cantar el ruso. Esto que hace este bajo, que se llama Ruggero Raimondi, que era uno de los grandes bajos de los años 80 y 90, y que ahora hacen todos los bajos, es decir, coger una inflexión para cada uno de los personajes. De hecho, Raimondi no dice como en el libreto «Seis perles del Perú», dice «Seis perlas del Perú», y lo dice en español. Es una invención de Raimondi. Es decir, cuando a Raimondi le dan esta partitura por primera vez, no sabe cómo se canta. Nadie la ha cantado antes. Él no tiene ni idea, porque la ópera no se ha representado desde el año 1825. Así que él coge y decide que dará a cada uno de los personajes una entonación. Y que cuando hable del inglés, hablará como si fuera un inglés. Y que cuando hable de francés, verá como si fuera un francés. Y que cuando hable del español, etc. Eso es algo que han hecho todos los bajos desde el momento en que lo hizo Raimondi hasta ahora. Todos los bajos lo hacen. Primera cosa. Segunda cosa. ¿Qué melodía está cantando el cantante? ¿Alguien se ha fijado? ¿Qué tipo de canto canta? ¿Qué canta? ¿Qué melodía es? ¿Qué canta? ¿Dónde está la melodía? Él canta. Lo voy a cantar con las notas para que se entienda. Él dice, medalla incomparable. ¿Es una melodía? No es una melodía. ¿Qué tipo de canto es? ¿Quién lo sabe? Canto silabato. Canto silabato. No hay melodía. No existe la melodía. Pero en cambio todos escucháis una melodía. ¿Por qué? ¿Dónde está la melodía? Busque la melodía. Busque a Willy. ¿Qué melodía está en la orquesta? La melodía está en la orquesta. Muy bien. ¿De acuerdo? Él está cantando, como os he dicho, mi, 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 mi. Canto es silabato. Todos escuchamos una melodía. La melodía está en la orquesta, no en él. Y después, cada vez que él cambia de personaje, pasa una cosa milagrosa. Y es... Rossini podía haber seguido haciendo la música sin más. Es decir, todo el rato lo mismo. Pasa primero el Don Profondo, el español, la francesa, la polaca, el ruso, el francés, el inglés y ya está. Pero no. Cada vez que el área cambia de personaje, el área cambia de tonalidad. De tal modo que empieza aquí, empieza aquí, pero va cambiando en el Don Profondo, en Mi, después lo español. Quiero que os fijéis como la melodía de la orquesta... Y hay unas notas que son... Cada vez que la orquesta hace... Sirve para cambiar de personaje y al mismo tiempo para cambiar de tonalidad. ¿Qué finalidad tiene esa? Ninguna más que el placer de Rossini en hacer música. Ninguna. Es simplemente Rossini juega con la música. Porque Rossini es el autor, es el compositor que ama la música en sí misma, la esencia de la música. Y él no se puede limitar a simplemente ir pasando de un personaje al otro sin más. Sino que lo que él hace es que cada vez que cambie de personaje... Nos vamos a otra tonalidad. De tal manera que va pasando por todo el piano. Y pasa por todas las tonalidades, por cada uno de los personajes. Vamos a ver si... Una vez más. Quedaos con esto. Sigue Don Profondo. 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 De tal modo que él canta siempre en modo silabato. No hay ninguna melodía, toda la melodía está en la orquesta y cada vez que termina un personaje hay una modulación para ir a otra tonalidad. Es como una especie de milagro.